Música Avales televidentes de TESAN San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa de opinión en profundidad, estamos aquí en el canal comunitario de TESAN Jorge, como de costumbre todos los martes para alimentar de alguna manera la opinión libre de la ciudad Ocaña, de la comunidad Ocañera frente a diversidad de temas que nos atañen en diferentes aspectos, diferentes campos del conocimiento igualmente de la cultura, de la política, de la sociedad, del deporte, en fin de todas las caracterizaciones que hacen notar a la comunidad Ocañera pujante y próspera en esta zona de nuestro país. Como próspero ha sido la iniciativa, el proyecto de Azucar San Jorge de integrar a la comunidad estudiantil de Ocaña, a la juventud Ocañera los miembros de décimo grado, de un décimo grado de las diferentes instituciones educativas no solamente del municipio de Ocaña, sino también de la provincia de Ocaña y sur del Cesar en un gran concurso, este concurso de cultura general que ya se estrenó a través de la promoción propia de TESAN Jorge el pasado domingo, igualmente hubo un acto especial allí en la plazoleta de la gran convención. Y la verdad que hemos recibido muchos mensajes de reconocimiento por la iniciativa porque el querer, la filosofía de este espacio novedoso para la televisión Ocañera pues es que los jóvenes se integren, igualmente puedan fortalecer sus conocimientos mediante preparaciones previas y disfruten de un espacio alrededor del conocimiento pues de alguna manera divertido en competencia sana entre todas las instituciones educativas varios invitados esta tarde aquí en profundidad porque vale la pena ahondar sobre esta iniciativa el profesor Rubén Elí Santisteban Carrascal, él es amigo nuestro de hace mucho tiempo hace parte de esta familia de Azucar San Jorge, igualmente locutor y periodista de Radio Catatumbo ha estado abanderando también varios concursos de hace mucho tiempo para la sociedad, para la población el profesor Josemiro Salas ha estado detrás de el montaje de pilos hasta el momento exitoso el profesor Josemiro Salas es el rector del Colegio Don Bosco Coles y ha estado también participando dentro de la organización de esta iniciativa estará con nosotros también el profesor Luis Alfredo Moreno él tiene alguna experiencia como participante de estos concursos en quien quiere ser millonario él es el rector del Colegio de la Playa Fray José María Arevalo del municipio de la Playa, estará con nosotros también dialogando y dentro de algunos instantes estará nuestra compañera Yasmira Ibáñez quien es la directora del programa Pilos coordinadora del canal comunitario TV San Jorge a quien también se le debe el gran impulso para que el programa ya se esté llevando a cabo se esté presentando en las pantallas de la televisión Ocañera a través de TV San Jorge profesor Rubén, muy buenas tardes Buenas tardes Giovanni, que placer reunirnos con los compañeros profesor Salas y profesor Moreno para compartir estos momentos con ustedes también amables televidentes sobre esta bonita experiencia de Azucado San Jorge Sí, cuando se le llamó por ahí, nos encontramos en la calle profesor Rubén, se le hizo la propuesta a través de nuestra compañera Yasmin ¿Pensó que iba a llegar a esta dimensión el programa? o sea, que usted iba a participar de un programa de este tamaño? No, en primer lugar pues yo acepté la invitación de una y como no, tengo disponibilidad para hacerlo no tenía idea de cómo sería el programa me gustó la proyección que se hizo el domingo lógicamente hay algunas cosas que habrá que corregir con el tiempo es una experiencia por primera vez se hace aquí en Ocaña ha tenido críticas, la mayoría muy buenas habrá algunas voces, discordes con lo que se ha hecho y hay que tenerlas en cuenta para mejorar a lo fin y al cabo pues el objetivo es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy Correcto, o sea, pintar el cuadro que nunca he pintado o sea, pintar el mejor cuadro de nuestra vida eso lo vamos logrando poco a poco profesor, José Miro, como nos complace también reconocimiento para usted porque ha participado brillantemente a través de su institución educativa para que este programa ya de principio sea un éxito profesor, muy buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por la eficacia gracias a los compañeros por estar aquí con nosotros sí, fue una iniciativa que nació de una manera muy espontánea admiro el coraje con que la institución con que Azucate de San Jorge asumió la propuesta se metió de lleno evidentemente el proceso de aprendizaje se fue se ha ido haciendo la propuesta a nivel de la región porque fue ya provincial fue generando distintos tipos de expectativas y como era la primera vez que se leía pues las lecturas también fueron diversas y de distinta índole creo que el producto que ustedes están entregando es un producto artístico de gran calidad y que la comunidad lo debe sentir como tal ahí entran a un contexto que es una comunidad es la comunidad educativa que es una comunidad compleja tiene muchos elementos dentro de ella lo que nos permite como facilitar algunos procesos pero a la vez implica manejar muchas variantes y muchos elementos que están dentro de esa experiencia de hacer concursar instituciones educativas con un gran público estamos hablando casi de una población de 35 mil habitantes que son las instituciones educativas de la región ¿a usted le gustan los concursos? sí, claro por ahí en algún momento de la vida hicimos alguna experiencia con unos muchachos después entiendo que esos lo mantuvieron en algún tiempo en algún otro lado pero sí evidentemente por la validez es lúdico-pedagógica que implica el aprendizaje que hay dentro de los concursos y hay un elemento que ya es de desarrollo humano y es la capacidad de competir y la capacidad de perder o ganar que son elementos claves que están dentro de esa posibilidad de un concurso pues en definitiva y eso si en la reflexión posterior lo revisaremos perfecto si estaremos andando sobre eso porque el interés nuestro en este espacio es que precisamente o sea la importancia de los concursos dentro de la juventud cañera o sea somos muy poco dados a generar espacios de integración entre instituciones educativas esto a través de un concurso de índole cultural pues lo buscamos lo intentamos hacer a través del canal comunitario de San Jorge profesor Luis Alfredo Moreno también nos agrada que esté con nosotros que haya aceptado la invitación profesor Luis Alfredo Moreno usted tiene experiencia como participante de diferentes concursos aquí en Ocaña a nivel nacional y también tiene un bagaje intelectual de mucho reconocimiento por lo menos en nuestra provincia de Ocaña profesor Moreno bienvenido muy buenas tardes buenas tardes Giovanni Alonso incluso hago hago donación aquí le dejo a también San Jorge pues unos pequeños pocos ejemplares no pequeños pocos ejemplares del libro poemas de infancia y adolescencia le hago entrega a usted uno para aquí perfecto escrito por usted si señor poemas de infancia y adolescencia si eso lo escribí los terminé de escribir en septiembre de 1976 creo que hace ya bastante bastante rato como unos 30 y que 37 37 años ya a la fecha después pues ya he escrito otros libros y otras cositas pero digamos un libro de estos pues sale costoso para imprimirlo 500 ejemplares salieron más de 2 millones y medio eso que me acompañó digamos un amigo allá en Cúcuta que es docente tiene su imprenta pero escribir es un ejercicio digamos vocacional ya al publicarlo incluso como decía Wilson Ramírez tenemos la oportunidad de encontrarnos en los domingos en el espacio Rubén en Radio Catatumbo dice que publicar es lo más difícil y tiene toda la razón uno puede escribir muchas cosas pero la publicación de cualquier texto implica un trabajo arduo en la parte económica más que todo cuando no hay apoyo yo me acuerdo cuando estaba la imprenta departamental de nuestro departamento que como todas las cosas buenas y públicas han fracasado este es el único departamento que primero no tiene nombre propio y nadie me ha dicho que por qué somos el departamento norte de Santander ni siquiera somos Santander del norte sino norte de Santander es como decir Santander sur de Santander norte de Ocaña el norte de Ocaña entonces nosotros somos el norte del departamento de Santander o sea que ni siquiera somos un departamento sino un apéndice geográfico si pero venga acá pero en gracia de discusión el norte es como que buscando uno que Rubén marca la pauta así es el consuelo que nos queda esa discusión ya hay la propuesta al menos en Bucaramanga que Santander se llame departamento Galán y que el norte asuma el de Santander así sería bueno está la discusión allá inclusive hay una muestra pictográfica y todo de unos artistas luchando por esa propuesta sí además claro entonces entremos en materia ¿cómo ve usted el tamaño de la importancia de un concurso de esta naturaleza como ha lanzado Azucasa Jorge? mire Azucasa Jorge lo que a mi respecta es como la conversión de un sueño que tuvimos cuando cuando niños y jóvenes de tener un espacio en el cual la provincia pudiese participar a nivel de cultura lo de la competencia pues ya es un aspecto como de nuestra cultura bueno occidental ya la cultura digamos africana es más de solidaridad y de apoyo nosotros somos muy competitivos porque el que pierde se va triste cuando el conocimiento no debe dejar tristezas es lo único digamos nosotros tuvimos la oportunidad porque siempre siempre se aprende sí siempre aprende y vemos que cuando una persona pierde siempre sale con una congoja bueno eso es ir modificando un poquito esa cultura de la tristeza por no ganar lo que uno considera que debe ganar pero queda un estímulo interesante en los estudiantes de ir enfocándose hacia el estudio hacia el desarrollo de competencias de conocimiento hacia leer un poquito ver que hay otros estudiantes que les gusta leer eso es maravilloso nosotros tenemos la oportunidad ya con Rubén Elí de ir promoviendo la cultura creo que ha sido el veintiúnico espacio cultural que se ha mantenido durante treinta y cinco años Rubén más treinta y ocho años cuando usted estaba escribiendo este libro estaba naciendo el programa cuando yo escribí ese libro ya había un año que teníamos de estar concursando ¿recuerdas Rubén? sí, sí, sí teníamos un año y fue en 1976 y en 1935 nació eso incluso ese año empecé yo a trabajar como docente en la escuela San Antonio y Villa del Rosario hasta allá nos tuvimos la oportunidad de ir y el programa de Rubén ya empezó a dar sus primeros pasos no retengo la fecha la verdad pues Rubén febrero del 75 febrero de 1975 yo ya estaba aquí en julio de 1975 creo que empezamos a participar y a llamar por teléfono el 2872 el 2888 sí, pero me imagino que no había tantas líneas telefónicas la carta se utilizaba sí, sí todavía la carta era mucho por carta y también la participación incluso a veces directa hay muchas cosas que contar pero pero hay un libro en cierne que debe escribirse Rubén es correcto pero Rubén profesor Rubén ese tipo de concurso que usted ha venido jalonando también por la radio Ocaña ¿qué ha generado? bueno yo creo que el reconocimiento de muchas generaciones encontrarse uno con una persona que dijo hombre yo le concurso a usted cuando yo estaba en el colegio y yo recuerdo que me gané tal premio por decir un libro un diccionario hay mucha gente que hace poco vino algún personaje acá Ocaña que tenía tiempo de no venir y preguntó ¿todavía está fulano de tal en el programa que participé yo y todavía está adiós gracias todavía está dando brega todavía oiga ¿me permite una anécdota? correcto bienvenida a mí me han gustado los concursos y de esta índole mucho más yo recuerdo que yo vine a Ocaña en el año 60 porque yo me crié en Barranquilla y mis padres me mandaron a estudiar acá porque se trasladaban de Barranquilla a una población del Magdalena y aquí están mis abuelos entonces yo vine aquí a terminar la primaria hice quinto primaria en la escuela milanés gané el año recuerdo que mi profesor era el profesor Luis Navarro que en paz descanse un señor a carta cabal y entonces al año siguiente pretendimos entrar a estudiar al carro pero en el carro no nos recibían porque tenemos que ser un quinto preparatorio habiendo terminado quinto satisfactoriamente bueno nos tocó repetir quinto en el carro y la mayoría de los que venían conmigo de la milanés nos quedamos en uno de los tres quintos que abrieron y en los exámenes finales como pues nosotros ya habíamos visto todo lo que estaba repitiendo y habiendo ganado habíamos visto todo pero nos fue bien entonces yo inventé un concurso al final del año con base en el orden de entrega de los exámenes en cada en cada examen era la vuelta a Colombia cada examen no nos tapa yo era Rubén Darío Gómez mi primo Carmelo era Pajarito Betrago el otro era Hernán Míra Calderón el otro era Pedro Jota Sánchez y así entonces inventé desde ese tiempo un concurso con base en unos exámenes el que entregara primero y sacábamos clasificación por equipo y clasificación promedia en fin y le damos la camiseta que era de primero desde ese tiempo me ha gustado o sea usted siempre ha sido aficionado a los concursos y los concursos que usted hace en Radio Guadalajara son originales no sé o copiados no se puede decir en esto de la radio y la televisión y la prensa en fin la comunicación no se puede decir lo mío es lo único no no porque puede haber en otra parte alguien que haya hecho o esté haciendo algo similar no sé en todo caso pues si me gusta y también le cuento que por ejemplo concurso y gana cultura que era el número original del programa de concurso nació porque en mi escuela en mi entrañable normal de Río Oro cuando yo empecé a trabajar allá IDE para los recreos un concurso de cultura general yo colocaba en la cartelera unas 4 o 5 preguntas y los jovencitos investigaban en el recreo me entregaban y al final yo calificaba al día siguiente le daba un premio premio que podía ser un útil escolar o la merienda del recreo de mañana o un 5 bueno pudiera ser también la calificación de la materia y entonces se me dio la oportunidad en Catatumbo con Alfredo Berger Solano de trasladar el concurso de la escuela a la radio y ahí nació el mejor traslado profesor Emilio precisamente Pilos este concurso que hace el canal comunitario de San Jorge cuando ustedes en principio se reunieron para armar el formato del programa ¿cómo evitar no copiar? yo creo que la espontaneidad fue la maestra en el sentido que nosotros empezamos a crear y a proponer ideas a decir sería interesante que hiciéramos esto hay que buscar entonces se propusieron dos cosas que deberían ser como los ejes la una era el hecho del aprender el aprendizaje a través de la cultura y la literatura y segundo la sana competencia entonces dijimos veamos busquemos elementos que nos faciliten ese proceso de aprendizaje y ese proceso de competir sanamente entonces fuimos buscando los mecanismos sé que adelante ya un día en alguna de las conversaciones diríamos que ya llevaríamos un mes alguien dijo uy pero yo vi en un canal un programa parecido entonces ya nos dimos a la tarea de averiguar si teníamos muchos elementos que parecieran muy mucho a él y entonces tendríamos dificultades de pronto de derechos de autor o algo por el estilo pero afortunadamente no pues este tenía su originalidad realmente no no fue que hubiéramos tomado un guión y sobre él hubiésemos elaborado no fue espontáneo fue con con el aporte de la mayoría de las personas que estaban en el momento involucradas en el proceso y se fue dando entonces ya acabó me llamó la atención lo que dijo este lo Alfredo Moreno en el sentido de que la competencia debería como que medir ser competente o sea no de rivalidad cierto un factor y segundo factor o sea como hacer ver que no se pierde o sea que cuando se participa siempre se gana ya mencionaba era un elemento cultural que es muy propio pues del sí del contexto occidental pero nosotros los seres humanos por el punto de vista psicológico estamos hechos para que siempre nos apropiemos de lo bueno y tratemos naturalmente de desechar lo que no es bueno entonces siempre que hay un proceso que en este caso del ganar hay una manera de apropiación yo gané era el concurso más difícil que existía era el mejor concurso entonces ya hay un proceso de apropiación y de reconocimiento de la otra cuestión porque a mí me otorgó algo bondadoso y en cambio hay toda la parte que dice Schopenhauer que dice que todo el que pierde dice o hace cosas estúpidas en el momento de la pérdida entonces empieza uno a decir no es que ese no es buen concurso eso no le hago trampa allí no sé qué pero eso hace parte digamos de la dinámica del hecho de concursar y de competir porque lo que él decía al final es competencia y la competencia significa que yo tengo la posibilidad de llegar a ser reconocido como tal como competente cuando no pues evidentemente yo no puedo cargar la psicología dice usted desecha aquello de lo que no es positivo aquello de lo que no le va a funcionar tiene que desecharlo porque no va a ser inclusive si todos los fracasos que uno tuviese en la vida cargara con ellos uno tendría que estar loco ya naturalmente el organismo hace y esas formas externas de reprochar las pérdidas pues son inherentes a un concurso si o sea en otras palabras esto no debe ser una derrota no realmente no debería ser no debe ser una derrota porque me parece a mí que podría impactar en negativo al ser humano si porque si es el proceso de ganancia pérdida entonces los que trabajan con autosuperación dicen cada vez que usted pierde es una forma de aprender a superar la dificultad o a superar lo que usted tiene o sea es una manera de decir reconozco que no he podido lograr eso entonces tengo que buscar estrategias para lograrlo esa es la digamos la enseñanza que deja una pérdida o que dejaría un fracaso tengo que superarlo profesor Moreno usted si no asimila derrotas o sea usted no ve el concepto de la derrota o la pérdida aquí en este tipo de concursos viéndolo bien en el sentido de que lo que estamos haciendo es un evento para la juventud y la juventud está en proceso de formación eso debe quedar claro en la audiencia profesor Moreno según usted nosotros tenemos una cultura bueno tanto digamos estar uno estudiando lo digamos la esencia nuestra y comparándolo con otras culturas que ven las cosas distintas nos hemos creado una cultura occidental donde donde hay una dualidad en primero y y último digámoslo así ganador y perdedor incluso hay mentalidades en las cuales después del primero todos son perdedores entonces no vale la pena quedar de segundo o de tercero o de último estamos en una cultura en la cual la gente busca el éxito y se nos olvida la felicidad hay una frase muy fea digo yo fea que el que gana el que goza exacto o sea que los demás y si no existen los demás pues no existiría ganador exactamente yo estaba pensando mientras hablaba a Luis Alfredo sobre el particular oiga Rubén saludemos a una gran amiga que está con nosotros aquí la persona que ha estado este intelectualmente con el profesor Amiro Sales creando el formato de Pilos y hemos venido hablando bien de ellos por cuanto el programa se hizo el estreno el domingo y hay excelentes comentarios habida cuenta de que la formación de la juventud se está teniendo está teniendo sentido a través de un medio de comunicación lo ha venido haciendo Rubén y por primera vez un medio de televisión local aquí en Ocaña saludemos entonces Rubén profesor Amiro igualmente lo ha creado a Yasmín Ibañez está con nosotros aquí en el canal comunitario directora de Pilos y coordinadora del canal comunitario y también buenas tardes buenas tardes Giovanni buenas tardes pues a todos mis amigos así como dice Giovanni todos ustedes hacen parte de esta familia y hacen parte también de mis amigos porque son de los que me han acompañado en este trajinar cuando creamos la iniciativa o tuvimos la iniciativa de hacer Pilos con el equipo de producción yo me acerqué donde el profesor Moreno y dijo no, fantástico yo he querido hace mucho tiempo hacer esto entonces recibimos el apoyo del profesor Salas precisamente en el marco de la feria del libro y bueno dijimos bueno aquí la persona que nos va a ilustrar el programa definitivamente es el profesor Rubén entonces allí conformamos este gran grupo para darle un espacio a los jóvenes que definitivamente se lo merecen y lo están pidiendo a gritos donde los muchachos se tienen que recrear pero educándose si y están muy bien seleccionados en el sentido de que Rubén da la experiencia el profesor Salas da igualmente experiencia y nos pone nos pone las tildes donde debe ir en el concurso y luego Moreno yo pienso que es un gran intelectual y también nos ubica el profesor Rubén iba a decir algo en algunos instantes que aquí ganar cierto no es uno solo si si usted llegó de primero es porque otros le permitieron llegar a ese puesto usted solo en que puesto está digamos porque es que muchos lo que decía el primero es lo que vale los demás son segundos si si los otros no lograron bueno el otro el que llegó de primero tuvo una ventajita pero llegó porque otros le colaboraron para que llegara allá le colaboraron entre comillas si yo quería si usted me permite felicitarla porque es que cargar con con el anda cargar con todo no es fácil y más en un mundo que yo les las reflexiones que tenía es que nosotros reprodujimos el micromundo el microuniverso de Ocaña en el evento en el programa Pilos entonces toda la circunstancia la dinámica que se vive en Ocaña se vivió dentro del programa al menos en el proceso de las grabaciones y de las preparaciones y desarrollo y quien le tocó le tocó asumirlo a usted porque usted ahí al frente en las buenas en las maduras en lo que fuera porque hay circunstancias que inclusive a pesar de que estaba la mayoría de las cosas calculadas hay una serie de cosas que hay que apelar a la iniciativa del momento hay que hubo un calentamiento si, si, si eso es muy claro no solar sino piloso si, si oiga de Pilos profesor Roberto usted sabe por qué Pilos el programa el nombre no debe ser por por estar pilas como dicen ahora los jóvenes si o Piloso o Piloso estar Piloso el profesor Moreno que la expresión nuestra ¿Piloso qué significa? la expresión coloquial de la persona que está atenta que está precisamente con los sentidos despiertos Piloso una persona muy Piloso que tiene la esa fue la razón Yasmín esa fue la razón y ese es el lenguaje de los jóvenes a eso nos fuimos a manejar siempre el lenguaje de ellos por eso era que decíamos bueno y quien como no quien le debe ayudar al que de pronto necesita una ayuda y cualquier joven en el salón no el Pilo el Pilo del salón es el que puede sacarme a mí del embrollo en el que estoy entonces le dimos el nombre al Pilo al que le iba a ayudar y bueno ¿por qué no le ponemos Pilos? o sea ¿por qué no hacemos que no sea un Pilo el que va a ayudar sino que entre todos se ayuden y que todos sean Pilosos? entonces fue de ahí donde nació de estudiar mucho el lenguaje de los muchachos que a ellos les gustara y que sobre todo que se identificaran con él Giovanni permítame que a mí me pica un poquito la lengua mientras hablaban me quedó sonando lo de primero hace un par de días terminó con gran orgullo para Colombia el Tour y el segundo el subcampeón el colombiano se llevó un gran elogio no solamente de Colombia sino del mundo porque no siendo el capo del equipo sustituyendo a quien era el líder hace esa gran carrera y llega de y quedó de segundo pero un segundo que es como un primero exactamente el verdadero campeón y sobre eso hay una otra lectura que ya Rubén vive con los cuentos entonces lo hace acordar a uno me contaban que cuando iba a Cartagena a Juan Pablo II entonces le dijeron a Cartagena mira que llega Juan Pablo II y cuando llegue primero me avisaron sí, sí está bien el tema sí, sí a King Tana pero vea para nosotros es el significo primer puesto el Dairo Quintana sí, Dairo es que los medios están diciendo King Tana ah, sí por lo que hay por lo que hay en Iron Man pero para nosotros fue el primer puesto a pesar de que sabemos que King Tana no fue otra persona el inglés pero para nosotros fue el primer puesto que la reivindicación y tal vez un poco lo que se decía antes es la apropiación y entonces el Tour de Francia es importante porque es que nos dio a nosotros algo nos dio el segundo puesto y etc entonces magnificamos la experiencia y lo mismo sucede cuando se fracasa eso no estaba bien sí, pero yo quiero también manejar el término de sufrimientos en un concurso profesor Moreno usted que ha participado de concursos porque Rubén los ha dirigido Yasmín los está organizando el profesor Emilio Sala los está supervisando usted Alfredo Moreno en los concursos se sufre por naturalidad bueno yo no hablo de tanto de sufrir sino de controlar los nervios no es sufrimiento es un estado de tensión emocional donde uno está preocupado de no clasificar en una instancia de no ganar a la otra es una y dos de hacer el ridículo ¿por qué a un muchacho no le sale al tablero en una clase? no sé yo estaba viendo ¿que se hurlen? nosotros pasamos por una escuela normal superior recuerde de varones no sé si vos estudiaste porque salimos allá unos años anteriores a mí y a mi amigo y nosotros como que superamos esa etapa como nos prepararon también para el ridículo que nosotros no teníamos tiempo para pensar si era el ridículo o rendíamos o no rendíamos con los estudiantes hay un problema ahorita las nuevas generaciones nosotros inventamos tendrías que escribir algún día sobre eso si es que me tengo un lugar y paciencia que sobre una vez con los niños allá en Santa Clara que donde hice mi última escuela y fue maravilloso con mi amigo que me dio carta blanca para inventar todas las locuras que uno se imagina entonces con los niños que eran los más diferentes que habían allá los malos los malosos los malosos que ya llamamos digo yo los pelados insoportables ellos hicieron su propia coreografía porque dijeron que eran concursos de música colombiana bueno esos festivales que hacen en la escuela entonces los pelados le dijeron cualquier canción que si ustedes son colombianos lo que es colombiano es ustedes hicieron una con precisamente el ritmo que está de boca en Cartagena ¿cómo es? la champeta la champeta esa se montaron las peladas pues le gustó y la entrenó otra niña de grado superior como de octavo una niña de cuarto de primaria y montaron champeta ellos mismos hicieron sus vestidos bueno eso era impresionante y los niños las burlaron y eso no querían hacer nada y no volvieron que no volvieran a participar que se retiraran incluso hasta de la escuela me llevé esa terapia que teníamos allá con nuestro amigo polaco en la época de la alcaldía de él nos prestó el centro la gran convención para hacer un programa que llamaba viernes de cultura entonces me llevaban los niños y allá en la iglesia escondidas del obispo la señora de la CEO le damos cualquier cosita y nos dejaba trabajar en la iglesia y los niños se presentaban entonces les hacíamos lo que yo use la terapia del ridículo y la terapia del aplauso entonces salía primero yo me disfrazaba de cualquier cosa y ponía un trapo lo que sea y todos a burlas y a tirarme papeles y cualquier otra cosita que tuviera entonces yo hacía el ridículo después cada uno hacía el ridículo y nos asentamos todas las burlas después venía la terapia del aplauso entonces cualquier cosa que yo hacía primero ponía el ejemplo ellos tenían que aplaudir a rabiar y dar vivas y todo y luego le tocaba el turno a ellos así hasta que ya como que se vacunaron contra eso y los niños adquirieron que el ridículo es interno y el aplauso es interno si el ridículo es ridículo o sea el ridículo es ridículo este profesor Moreno cuando usted hizo presencia en el concurso que ya hemos venido grabando este usted cree que la organización para que lo responda Yasmín el profesor Moreno el doctor Sala manejó manejó ese momento que podrían vivir los estudiantes de achante o de pena de timidez si manejó el concurso eso bueno miren ustedes son pioneros cuantas vicisitudes no han sucedido no han sucedido por ejemplo en los programas de quien quiere ser millonario donde tuve la oportunidad de concursar dos veces nuestro amigo Iván Bayona también tuvo la oportunidad de hacerlo yo tuve la fortuna de ganar en esos dos concursos y él no tuvo la suerte porque incluso en uno de ellos salió el que ganó todo el premio mayor ganó los 300 millones de buena me dice nosotros vimos que esa organización no se hace en el espacio de media horita que presentan allá uno ve que eso termina en media hora a veces 45 minutos demora a veces han demorado dos días en un programa corrigen las cámaras se dañan falla un algo le pasa le da un mal alguno un yello que decimos nosotros se presenta cualquier falla quedó mal pintado o mal coloreado digamos el amigo haya maquillado el amigo Pablo Lacerna algún camarógrafo le salió mal el enfoque algún detalle y vuelve y corrija y vuelve y empieza uy eso es estresante y me acuerdo la primera vez nosotros empezamos a la una y media de la tarde y terminamos a las siete de la noche y eran tres programas que se daban ese día me imagino los otros que terminarían por ahí dos o tres de la mañana la segunda vez nosotros empezamos más tardecito empezamos a las tres de la tarde y terminamos a las nueve de la noche un programa de cuarenta y cinco minutos con toda la tecnología que ustedes se crean se puedan imaginar a veces incluso hay un en el piso le ponen papel aluminio uno piensa que es último no último en Guaracha papel aluminio y algún papel se corrió y una luz una claridad vuelve y empiezan y vuelven y quitan las losas de vidrio y le ponen el papel aluminio se lo han hecho también estresado ahora en el programa ustedes pensaron que los tiempos se podían no en televisión no hay tiempo por eso en televisión hay que grabar las cosas en directo uno comete un error y se entregó pues vale la pena que Yasmín nos cuente a los taledientes porque nosotros estuvimos viviendo ahí ese momento de cómo fue ese proceso de producción Yasmín y cómo también se manejó los momentos emocionales de los jóvenes que no lograron avanzar en el concurso A ver ese tema de producción y así como lo decía el profesor Moreno es yo creo que fue de las pocas personas que dijo yo le decía ¿está estresado profe? ¿está cansado? No, yo sé que esto es así es más no nos hemos demorado nada yo le preguntaba porque para nosotros sí fue algo nuevo nosotros en ese tipo de concursos hay otros tipos de concursos que pues sí nos habíamos demorado tiempo dos, tres meses pero en una grabación ocho horas pero es que estas fueron quince horas continuas sin parar sin poder ni siquiera ir al baño o sea eso fue extenuante y hubo yellos y hubo yellos sí yo le decía yo le decía Giovanni yo aquí perdí treinta años yo aquí ya los perdí yo le decía al profesor Rubén no es de verdad angustiante porque uno está pendiente de los muchachos de la emoción de ellos de cómo están del nivel de estrés entonces eso lo estresa más a uno que también salga bien en producción que salga bien la grabación pero que también quienes participan estén bien entonces es súper complicado nosotros de todas maneras para manejar ese tipo de niveles cuando en preproducción cuando citamos a los colegios para que fueran ese día y seleccionamos nosotros le decíamos a los estudiantes y a los profesores aquí nadie va a perder y allá no el colegio que pues de pronto no tenga la oportunidad de pasar a la siguiente ronda no es porque pues sepa o no más que el otro es que allá se manejan una serie de sentimientos donde todo se bloquea uno no puede hablar se le olvida la mente así sepa la respuesta no me la sé porque cuando salían los muchachos por ejemplo los muchachos del instituto técnico industrial que compitieron con la presentación y decían pero es que nosotros la sabíamos pero es que nosotros o sea ellos se bloquearon entonces yo les decía pero igual no son perdedores igual van a pasar no pasaron a una segunda ronda pero igual aquí aprendieron aprendimos todo desde el que estaba manejando el utilero hasta Torres y yo nos mirábamos allá y bueno yo esta pregunta no me la sabía o cosas así porque y aprendimos de los muchachos de la tranquilidad que unos muchachos manejaron y la tolerancia de los muchachos y la tolerancia de los muchachos porque era mucha gente éramos 300 personas que estábamos manejando y ellos allá adentro y así había aire acondicionado igual las luces todo produce si hay el frío más berraco las luces producen mucho calor mucho calor y entonces ellos estaban desesperados con hambre igual pero no importaba o sea ellos seguían allí entusiasmados y al momento de que les tocaba eso vibraban de la emoción entonces eso igual nos alimentó y pues nos motivó mucho a continuar con este tipo de eventos y de espacios donde uno ve que está dejando algo en la sociedad así lo sentíamos en el lanzamiento cuando estaba el lanzamiento y estaba el programa habían estudiantes detrás de mí que ellos hacían fuerza sabiendo que eso ya había pasado entonces volvían a vivir la misma escena y es porque les gustó porque estuvieron interesados cuando un niño de 6 y 7 años se interesa en eso o un adolescente se queda pendiente de un televisor eso es una gran hazaña porque mantener a un niño desde los 6 a un adolescente hasta los 16 años pegado a un televisor en algo que no sea o muñequitos o cómics o una telenovela o sea eso es una gran hazaña así que pues no llenos de emoción y esto es un producto que lo trabajamos absolutamente todos en el lanzamiento yo decía tengo que agradecerle a tantas tantas personas que yo sé que se me van a quedar por fuera algunos nombres pero esto de verdad es y mi bastón y mi callado ahí fue Giovanni Torres que todo el tiempo me colaboró y me dio como ahí tener paciencia porque en esto si no se tiene paciencia paciencia con Rubén mentira mentira oye Rubén usted ha sido también muy fundamental o sea la experiencia oiga fue valiosa ese día si no hubiéramos contado con toda su su grandeza para dirigir un espacio de esta naturaleza Rubén seguramente hubiéramos fracasado porque también está la posibilidad de fracasar en un concurso de esta naturaleza yo me disculpen yo miraba a Rubén y decía detrás de esas luminarias estará siendo como 80 grados centígrados se está asando el pobre Rubén se está poniendo blanco se está poniendo más moreno pero pero en realidad yo no sentí cansancio es decir estaba tan a gusto a pesar de dificultades que se presentaron que quedan muy al interior de la organización porque tenemos que reconocer que las fallas pues había que corregirlas pero terminaron a las 7 y media de la noche desde las 7 y media de la mañana fueron dos horas que ustedes estuvieron más porque quedaron allá primero llegando a arreglar y luego nosotros fuimos 12 horas y yo salí fresco no sé Dios me ayudó también para que pudiera soportar una actividad tan larga pero tan agradable cuando uno está en algo que le gusta el tiempo pasa volando oiga es que usted tiene tal vez que tenga papelito son dos generaciones hablando de los segundos yo vuelvo a insistir en eso esto como para que los jóvenes que no lograron llegar a pasar a otra ronda no se desanime en la vida hay revanchas usted no recuerda tal vez el profesor Salas si en Colombia hace muchos años en el concurso nacional de belleza ganó fue reina la antioqueña Dori Gil Santa María y fue virreina la caldense Luz Marina Zuluaga 1957 bueno y al 10 año siguiente Luz Marina Zuluaga por aquello de haber sido virreina va a mis universos y queda a mis universos habiendo sido la segunda en Colombia ¿qué pasó con el jurado de Colombia? no, no, no no, no sé aquí eligieron eligieron bien pero pero otra anécdota de que si uno queda de segundo o de tercero tranquilo la vida le da la oportunidad de la revancha si eso le dije a los pelados porque ya salieron algunos desconsolados y lo que decían y lo dicho pues Howard buscando excusas no es que hicieron trampa yo incluso yo lo comenté como por por hacer digamos por hacerle caso a los pelados porque no creían que yo lo mantenía que yo me prestaba atención pero uno por experiencia sabe eso y le dice miren pelados en esta cuestión de las preguntas en el universo de preguntas no hay preguntas difíciles ni preguntas fáciles a ellos me preguntaban bueno ¿por qué no te llegaste y te ganaste todo? porque es que hay preguntas difíciles o sea las que yo no me sé y las preguntas fáciles son las que yo me sé y ustedes le hicieron las preguntas que no se sabían se fregaron entonces amplíen el universo de preguntas pónganse a estudiar y a leer para que cuando le hagan las preguntas tengan ustedes un mayor bagaje de respuesta eso es todo pónganse a comer libros si profesor Moreno cuando uno está midiendo conocimientos como este este concurso el tiempo como juega allí el tiempo lo que genera es que digamos presión interna a ver en esto es experiencia desde 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 adolescente yo estaba yo estaba sometido a concurso cuando entramos a docentes primer concurso para la docencia en 1974 el segundo concurso bueno y concurso también eso para las pruebas de estado que era en esa época con ahora ya más sencillo pero eran con tableticas perforadas después ya tuvimos la experiencia de entrar a concurso ya la última digamos para rectores en esa cuestión entonces ya uno uno ha seguido y para cualquier cosita pues es mejor entrar por concurso entonces ya uno tiene como un bagaje ya uno no le da miedo para programa ondas cuando tuvimos la oportunidad la normal de participar en el concurso ondas de conciencias también todo por concurso entonces ¿qué le obliga a uno el concurso? a ser minuciosos los detalles a no ir impreparado a no tomar las cosas al albur o sea hay que prepararse y cuando uno va preparado pues no tiene problemas o sea el tiempo no es enemigo el tiempo es un aliado el tiempo es un aliado yo le he dicho a los compañeros que he capacitado en las pruebas de concurso para docentes u otras pruebas que lo primero que tienen que tener en mente es claridad y tranquilidad y va a ir respondiendo lo que uno sabe y si han respondido todo no se preocupen no entreguen porque allá no dan premios por el que primero entreguen sino por el que responda correctamente entonces dedíquense al tiempo utilicen el tiempo para responder las preguntas que consideraron que tienen alguna inquietud dudas y pónganse a resolver cuando usted participó en quien quiere ser millonario usted pensaba en los 300 millones de pesos no es que yo nunca pensé yo que iba a ganar yo yo primero bueno ya pasé lo primero dice ya pasé voy en el millón ya estoy es por etapas ya estoy vamos a ver como me va en Bogotá llegaremos no se estrellará el avión si tan de mala que estrella el carro donde voy no no llegamos ya cuando llegue a Bucaramanga y después no optamos digo bueno gracias a Dios ya llegamos a Bucaramanga ahora en el avión es pura etapa cuando dice el avión bueno ojalá nos estrellemos lleguemos allá listo llegamos allá listo ya bueno ya llegamos a Bogotá listo cuando llegamos allá ojalá pasemos la etapa antes era más duro ahora es más fácil en el RCN ahora hay un video y hay que montar la musa de que uno va a dedicar esa plata en alguna obra altruista para que allá le crean y lo metan a uno la verdad es eso entonces el siguiente proceso ya es pasar cuando uno ya pasa y ya se siente en esa silla uno no se lo cree Dios gracias Dios mío por este primer milloncito de pesos porque eso sí se gana a uno el compañero que yo vi que se equivocaban y le decía Pablo a ver cabrón repitamos otra vez ve ve Sotoche esta pregunta se responde así a ver no digo vos las equivocas usted me está diciendo que el presentador estaba ayudando al concursante claro y él nos ayudaba pregunta fácil ya cuando llegaron después de los 10 millones no nos ayudaba nada más o menos empezaba vacilando pero tampoco incluso nos ayudaba o sea de alguna moda hay una forma sutil de ayudarnos sí pero usted no sabía que se iba a ganar 7 millones de pesos en la primera oportunidad no no la primera vez fueron 40 millones de pesos nos trajimos ya la segunda vez fueron 8 millones o sea 10 millones pero le dejan a uno el 20% se lo guardan a uno allá pero venga acá entonces el profesor Salas y Yasmín me llamó la atención que los muchachos no pensaron en qué me voy a ganar o sea ninguna aseveración de ellos que aquí no vamos a ganar un viaje o alguna cosa y el lema lo dice si sabes ganas y no aprendes como que eso caló también o sea sí claro y no nos han preguntado qué va a ganar la institución y el grupo de estudiantes nada nada el primero era ya poder lo que estaba mencionando el poder participar estar en el programa y responder lo que fuera lo más competente posible que se pudiera hacer era ya después si ellos decían voy para el segundo programa sí pero jamás preguntaron vea que nos vamos a ganar o que no sé qué incluso quienes perdieron nunca perdimos tal cosa no ellos pues la lamentación de vida por el sufrimiento humano que causa una pérdida pero entonces ellos sencillamente hicieron pues no podemos seguir participando y ahí caímos que me pareció también que usted lo estaba mencionando ahora es que hubo un gran entrenamiento para producir televisión o sea ellos no sabían la mayoría que la cámara aquí que era entonces como así y el otro elemento que ya es estético que es la parte de ustedes es que ellos vieron una serie de circunstancias aquí de una manera y ahora las ven en televisión con mucha más calidad con estructura entonces dicen uy pero o sea y la respuesta de algunos de esos uy chévere estudiar televisión sí porque es que la circunstancia que se vivía allá que estaban detrás de la emoción y de la tensión y toda la ansiedad que implica concursar después se transformó en una cosa que es artística una cosa que es muy pues le cuento Yasmín que veremos al profesor Salas estudiando televisión próximamente la vivienda y el premio Yasmín o sea usted también está dentro de lo proyectado sí claro que sí pero cuando nosotros fuimos a los colegios sabe que a veces nos veníamos siempre les explicábamos la metodología y todo pero nos veníamos y a veces no nos preguntaban que se iban a ganar cuando bueno pilas porque ustedes no lo primero que preguntaban era y con qué colegio vamos a competir o sea eso era lo primero que preguntaban entonces bueno con tal colegio uy ese colegio es bueno ese colegio bueno ese colegio estamos como iguales o sea siempre era así por ejemplo Aguasclaras decían no nosotros tenemos como un poquito deficiente porque pues nosotros no tenemos el mismo los estudiantes míos no tienen el mismo bagaje que tiene un estudiante de ciudad entonces bueno pero no o sea era poco el que preguntaba cuando ya les decíamos los premios ah que bien pero pues bueno y por qué no sí o sea pero por qué no dieron otra cosa no y todos nosotros cuando lo pensamos acá en el equipo de producción dijimos bueno vamos a darle un premio al no al estudiante sino a la institución o sea que peleen sanamente las instituciones y que sean premiados por eso decidimos dar premios tecnológicos dos millones de pesos en premios tecnológicos para los colegios y el estudiante más destacado un premio tecnológico solo para ellos que pueden ser tablets, computadores bueno lo que ustedes quieran les decía yo a ellos pero ellos no o sea no ahondaron en eso y eso fue lo que más nos agradó allá en el concurso jamás se escuchó a un estudiante decir vamos a ganarnos esto no era como el honor como sí o sea como mi identidad como el respeto que le merezco a mi colegio y debe ser el mejor que el otro entonces que chévere que los muchachos estuvieran pensando en eso y en pelearse sanamente entre colegios yo le aseguro una cosa este queridos invitados profesor Rubén este tipo de eventos en otras ciudades no es fácil hacer o sea las instituciones educativas aquí en Ocaña son prestantes los rectores colaboran los estudiantes igualmente colaboraron en otras ciudades seguramente es mucho más difícil considero no, no creo yo por ejemplo he visto por ahí creo que en Telantioquia hay un concurso muy bueno Olimpiadas entre colegios Telemedellín en Telemedellín sí también pero la gobernación pero patrocinado por cualquier cantidad de plata pero yo creo que en todas partes pues a la hora de hacer un concurso en donde yo vamos a mi colegio yo creo que no haya reticencia a eso al contrario ahora colaboración de parte de rectores y de directivos y de estudiantes porque es es mostrarse es una forma de hacerle de hacerle una representación digna a la institución yo creo que también se puede en otras partes pero aquí en Ocaña pues somos muy especiales aquí todos participamos o sea todos los colegios participaron ¿cierto Yasmin? todos los colegios a los que le llevamos la invitación todos los recibieron y es más dijeron bueno pero nosotros también queremos y fue ahí donde se unió Ábrego fuimos pues con vamos a invitarlos a ver si ellos pueden venir y los dos dijeron que sí de pronto se vino uno también nos fuimos para la playa nos encontramos al profesor Moreno y claro si ustedes no me están invitando pero yo me voy el profesor Moreno lo primero que me dijo es así usted no me invite yo para allá voy entonces sí y los dos rectores de los dos colegios que hay en Ábrego también lo primero que dijeron claro o sea yo pensé que iban a haber limitantes de transporte de seguridad de los muchachos de la responsabilidad y no todo eso no fue como un impedimento para que estuvieran aquí en Ocaña entonces súper chévere lo único que le dijo que no pudo venir hasta acá fue Otare por recursos intentamos ayudarlos y eso pero bueno al final yo pienso que ellos estaban pensando lo mismo que estaba pensando el rector de Aguasclare y es que de pronto como el estudiante de ciudad de pronto tiene más bagaje y no queremos como ir a hacer el ridículo yo pienso eso le sentía al rector de Otare porque si fuera así no presentaba las pruebas de estado pues sí pero eso fue como yo pienso que hace falta más voluntad pienso que falta más decisión de una comunidad educativa en el caso de Otare si le hacemos el llamado o sea no en esta oportunidad ojalá el año entrante no se queden por fuera porque es una experiencia para los jóvenes este profesor Salas aquí aquí se se debe pensar en los jóvenes por eso que el título hoy del programa la importancia de los concursos en la juventud y lo estamos haciendo aquí con mucho grado sí y el vea que el concursar también entra en la competencia el hecho de emprender cómo nos vamos a organizar quién va a hacer usted va a hablar hay toda una serie de acciones que les van a enseñar a esos jóvenes a emprender o sea ellos van a poder tener un poco de liderazgo cuando usted le preguntaba al profesor Elí Héctor no Rubén Rubén si la si se podía hacer en otra ciudad me recuerdo que cuando se presentó cuando se hizo el sorteo apareció un político que fue secretario de educación del departamento y nos decía uy que buena experiencia que bueno que lo están haciendo aquí ojalá será que lo podemos llevar a otros lados nosotros lo tomamos del pelo que nos llevaban helicóptero o otra cosa pero más allá de todo eso eran las palabras como de aliento diciendo vea es una experiencia muy importante que están haciendo aquí ojalá se pudiese replicar en el departamento detrás de eso los jóvenes están aprendiendo están aprendiendo a hacer empresas están aprendiendo a participar a ir a hacer con otros eso les dará sobre todo a los que han participado la posibilidad de que cuando salgan de la ciudad van a tener la posibilidad y a las herramientas un entrenamiento previo para poderse desenvolver con los demás compañeros los pares que van a encontrar en las distintas ciudades eso es importante es importante también que el muchacho siente que va adquiriendo un espacio porque eran los alumnos de 10 y 11 van adquiriendo un espacio entre la sociedad que son significativos usted detrás de la psicología del que se llama del del líder no perdón del del protagonista detrás de cuando yo me siento protagonista a mí me parece que todos me están mirando cuando estoy caminando en la calle a mí me parece qué es lo que se debe la preparación que se le debe hacer a las grandes figuras del fútbol del teatro del cine cuando llegan al éxito que toca empezar a enseñarles a manejar su personalidad con respecto a los las demás gente entonces esos muchachos ya tienen un entrenamiento para saber afrontar esas circunstancias de la vida en un momento de triunfo en un momento de haber tenido éxito eso es muy importante eso es muy valioso y se les dio la oportunidad aquí yo creo que el reconocimiento está muy importante me parece que sí se mencionaron algunos sufrimientos creo que ese es el costo que le da aparte del material es el costo que da a las personas el tener que mostrar un producto a una comunidad educativa a una comunidad en general y es también el costo que implica ser novedoso y crear esta serie de propuestas que pues van a repercutir en el bien de la ciudadanía Sí, este profesor Moreno ya en la parte final usted considera que los medios de comunicación a nivel nacional e internacional impulsan este tipo de concursos o por cuestiones de rating de intereses comerciales no lo hacen Mire, hay una cuestión que es el, digamos el colocar premios sustantivos en dinero o sea el culto al dinero que estamos analizando que eso pues llama mucho la atención la persona piensa que se van a enriquecer inmediatamente el inmediatismo y el otro es lo que verdaderamente propende esto que es el amor por la cultura y el conocimiento no es necesario poner premios grandes yo creo que a veces nos dejamos meter un poquito los cuentos de los de los grandes concursos cuando en en el año dos mil cinco si mal no estoy se inició en la salle por ejemplo la olimpiada de de matemática yo no me acuerdo cuál era el premio o sea una medalla creo o un diploma no me acuerdo perdíamos con ese entusiasmo a participar están los niveles incluso me acuerdo estaba en el consejo directivo que los profesores cuando fundamos establecieron nivel uno el dos y el tres yo le decía bueno y por qué no fundan para los niños ya no que ya tenemos los niveles uno de los niños pónganle a nivel cero está la calle cero avenida cero en Cúcuto pues ponemos nivel cero y se pudieron meter a los niños de primaria y hubo un entusiasmo tremendo en esa época participó incluso la playa y otras partes entonces no es el dinero lo que mueve a los niños sino el el obtener al menos ese estatus de de participar con otros niños de medirse un poquito yo creo que en eso podemos medir un poquito y mirar las olimpiadas cuando Rubén recuerda hace muchos años que participamos nosotros con ese entusiasmo que jugaban Simón Bolívar con Milanese eran olimpiadas y nosotros como profesores un entusiasmo tremendo y no habían premio yo me acuerdo que lo más que había sería un trofeo al campeón entonces es más o menos hacer un recordero lo más interesante el entusiasmo ustedes se dieron cuenta de los pelados no era por el dinero que se iban a ganar o el premio ni siquiera se dieron cuenta sino era el enfrentarse a otro grupo de jóvenes y ver cómo les iba o sea es maravilloso eso y aprendieron mucho allá el colegio nuestro aunque perdieron aprendieron mucho todo lo que ustedes hablaron aquí del escenario de cómo se preparaba un set de televisión y todas las vicisitudes que se pasan que eso no es así nada más aprendieron muchísimo o sea esos niños salieron entusiasmados y seguiremos aprendiendo profesor Moreno oiga este doctor Salas Rubén y Yasmín apreciaron el jingle ustedes el jingle de Pilos sí señor producción también nuestra producción aquí de Ocaña de camarógrafos de editores del animador Raúl es decir un programa bonito síntesis bonito bien llevado digamos con con lo poco que se pueda tener se ha se ha logrado hacer un trabajo muy bueno la edición del programa o sea que o sea que usted nos pone puntos para este programa A 8 B 9 ¿cuánto Rubén? de 1 a 10 9 a 5 9 a 5 no yo calificaría yo calificaría el 10 porque aunque nosotros internamente tenemos la sensación que hubo dificultades el producto final es muy valioso profesor Moreno a usted le gusta calificar o es igual yo mire yo le digo a los pelados mire no acepto menos de un 5 ustedes sacan 11 ¿por qué? porque son pioneros es que es extraordinario si tuviera la experiencia digamos de ir a esos programas ven que lo que ustedes hicieron fue extraordinario con los pocos recursos mucho yo me siento orgulloso de ser Ocañero y me siento orgulloso de tener digamos a TG San Jorge como es el canal que yo manejo incluso tenemos internet que me han dicho ahora el estado quiere quitarle a las empresas parabólicas eso porque es un negocio para los grandes conglomerados quitarle todas las todas las armas que tienen para la filosofía la filosofía que tienen las empresas parabólicas pero me siento orgulloso de corazón de ser Ocañero y de tener personas maravillosas como ustedes haciendo una labor denodada en bien de la juventud eso lo estaba esperando yo le dije a Yasmín eso lo estaba esperando hace rato y en lo que a mí concierne tendrán todo mi apoyo yo sé que Rubén pues ha estado y lo mismo mi amigo Miro han estado trabajando siempre con esto y realmente es o sea hay que echar para adelante esto no podemos debilitarnos autodevaluándose Yasmín cuánto de acuerdo a las expectativas que teníamos a ver yo pienso que nos sacamos el equipo de producción del canal comunitario TV San Jorge definitivamente para mí se saca un 15 o sea un equipo sí como los 15 años que tenemos o sea un equipo como el que tenemos aquí en Ocaña en ningún lugar lo hay cierto o sea esta gente trabaja acá sin importar así como los muchachos fueron al concurso sin importar ¿cuál es el premio? aquí trabajan sin importar cuánto les van a pagar al equipo de producción 15 Exactamente recordemos entonces los horarios de Pilos los sábados los domingos a las 7 y 30 la versión original lunes a las 7 y 30 después el informativo repetición lo mismo que los jueves después de las 4 de la tarde este espacio para educar a la comunidad Ocañera otorgado producido realizado por Azucar San Jorge por la Junta Directiva por la Junta de Vigilancia por la Gerencia y por el cariño de todo el equipo técnico periodístico del canal comunitario TV San Jorge veamos el jingle y terminamos con este espacio en profundidad muchas gracias muy buenas tardes ¡Suscríbete! de nuestra ciudad y si estás en grupo y si estás en grupo